Usando el coco El podómetro está diseñado para contabilizar los pasos al caminar o al correr. En esta prueba se utilizará para contar sacudidas de la cabeza. Con el podómetro atado a la frente, el concursante debe acumular 125 clics. Si esta prueba no se cumple 60 segundos, podría causar su eliminación. El podómetro está diseñado para contar sacudidas de la cabeza.